Seude para todos Ter a los nuestros cerca Un mundo más solidario Y con igualdad Cumplir los nuestros objetivos Y volver a vivir grandes experiencias Ter nuevas oportunidades Compartir victorias con los nuestros objetivos Y continuar viendo crecer a familia agradoirista Sorte Mucho amor Y mucha felicidad ¡Gracias de nuevo!